Yulissa Cesa y viene con la línea Lul. Vamos a ver qué nueva nos trae, ¿verdad? Bueno, para mí que nosotros estamos con todo, ¿verdad? Con todos los poderes. Hoy Tiling ha tenido la oportunidad de tener una nueva esperanza, ¿verdad? Hoy quiero un basto a platicar, a platicar, a su manera como platicar. Puedes escuchar, puedes escuchar, ¿verdad? Así es que, gracias mi gente, vamos a ver acá, ¿verdad? En las afueras de emergencias, señores. En las afueras de las emergencias del hospital. Ok. Hola, hola. Vamos a ver si aquí viene, vamos a ver. Allá vienen, va. Ella ya viene, miren, señores. Ahí viene, ahí viene Yulissa. Viene la niña Carmencita. Señores, llega la noticia. Llega la noticia, señores. Llega la noticia. Llega la noticia, llega la noticia. La noticia al día. Ahí llega la noticia, señores. Ahí vienen ellos, ¿verdad? Vamos a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahí vienen, ¿verdad? Vamos a ver. Por ahí vienen. Vamos a ver qué dicen, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen estos chicos que han estado dentro, ¿verdad? Y el pastor, ¿qué se hizo el pastor? No lo miramos el pastor. ¿Miran el pastor ustedes? No, ¿verdad? Ok. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Nia Ruth? ¿Cómo están, Nia Ruth? ¿Cómo está el ambiente? Un poquito a poco va abriendo los ojos, él. Eso, ¿verdad? Porque ahora le pusimos un poquito de... Yo le pido un poquito de agua a la doctora y la doctora le... Espera, le voy a dar un poquito de agua así. Le voy a limpiar con agua, Alejo. Qué lindo, ¿verdad? Me dio un poquito de agua, le puedo abrir. Le mojo los labios, le mojo los labios. Sí, le mojo los labios. Ok. Sí, eso. Qué bonito, qué bonito, Nia Ruth. Qué bonito que... Sí. Son cambios significantes, pero es de mucha alegría, ¿verdad? Sí, eso va que ya está... Sí, los ojitos los tienes... Ajá, ya va que ya... Sí, ya, ya... Porque el pastor fue a orar por él, y el pastor que oró por él, abrió los ojos. Sí, es que él escucha, él escucha. Y es más, esas palabras de aliento que llevaba el pastor son buenísimas. Le leyó la Biblia, y donde le leyó la Biblia, se despertó los ojos. ¿Ah, le leyó la Biblia? Sí. Ok, qué bueno, ¿verdad? Le dijo, sí, confesares. Ajá, eso. Sí, le dijo, sí. Ajá, que Dios... Yo sé que te vas a levantar de aquí, le dijo. Pocos días vas a estar aquí, le dijo. Pocos días vas a estar... Ok, bueno, primero Dios, que Dios se encargue de eso, ¿verdad? Sí, yo ya lo miro que ya un poco, que ya está hinchando. Está luchando, ¿verdad? Está luchando. Está luchando. Es que él no se va a dar por vencido. Sí. Él tiene mil, 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 mil. Pero muchísimos. Pero yo ya no lo veo mucho hinchado, yo lo veo poco hinchado. ¿Poco hinchado? Sí, ya lo está bajando. Excelente, Nierro, qué bueno, ¿verdad? Que las cosas se vayan mejorando, Nierro. Y le quitaron la comida porque estaba calenturado. Estaba calenturado. Venía calentura. Sí, es por lo mismo que él tiene neumonía. Sí. La neumonía, sí, sí es una enfermedad fuerte, pero también es controlable, ¿verdad? Sí. La mayoría de personas así caen en esa cuestión de neumonía, ¿verdad? Pero, primero Dios, esperemos que... Porque yo le he pasado el algodón así, con agüita, medio. Y me movió la boquita. Ok, qué bueno, mire, Nierro. Buenas noticias, buenas noticias, Nierro. Mi padre está en el hotel, se la va a levantar de ahí. Sí, qué bueno, Nierro. Se va a hacer la obra allí. Sí. ¿Qué ya la está haciendo? Ya... Ya la está haciendo. En algún momento, él ya va a empezar a reaccionar. Ustedes ya van a poder como conversar, claro. Él no va a poder hablar, pero va a haber un tipo de conversación. ¿Va a haber? ¿Va a ver? ¿Va a ver? Ajá, va a haber un tipo de conversación, porque usted... O sea, usted va a tener que aprender a cómo conversar, ¿verdad? Hacerle las preguntas y usted, él le va a responder con la vista. Porque ellos responden con la vista, ¿verdad? Porque yo le dije, aquí está tu hija, no te vamos a dejar solos. Y me movió los ojos así. No te vamos a dejar solos, ya está tu nieto fuera de eso. No pensás que tu nieto no te va a venir. Tu nieto ahí está afuera, que llora por morir. Y las ojitas, mi hijo. Se pone... Ya que ya se pone... Ahí va a ver que se va a poner contento. Se va a poner contento cada vez que le hablen de sus personas. Que de alguna manera, él ama. Él ama a sus hijos, porque los ama siempre. ¿Verdad? ¿Acuerdas que un padre ama a sus hijos? Pues... Igual, ¿verdad? Él decía... Mi Madeline decía ella. Madeline le decía... Madeline Yulisa, Yulisa, ¿verdad? Madeline le decía... Él no le decía Yulisa, no fue... Madeline le decía ahí. Madeline. Ahí está la madre. Sí, sí, sí. Ahí está la Madeline. Ahí está la Madeline. Hasta el fin te va a dar tu hija. Y los ojitos de eso. Es que ya... Ya él está... Empieza a reaccionar. El día que yo fui, que yo entré, él empezó, no sé, obtuve la oportunidad que esa vez estaba despierto, porque yo le pregunté a la... Todavía a la... ¿cómo se llama? ¿Abrera? Y a veces lo va a encontrar dormido. Y usted va a creer que él ya no va a... No, él está dormido porque como lo sedan, ¿verdad? Ajá. Lo sedan. ¿Verdad? Entonces, por eso. ¿Cuántas redes de la... Yo no va a comer, no le dice... No le dice Yulissa, nunca. Hola, Madeline le decía. Madeline Yulissa. Nunca le digo Yulissa, no, con la Madeline le decía. Él le dice Madeline. Allá está la Madeline, allá te está viendo, le digo yo.